Vuelve para ti Fico al mendigo de amor y te busqué en mi soledad Para vivir, sí, preso de ti No pienso, amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti No volveré, no voy a vivir otra vez De tanto que te busqué, de tanto que te lloré Hoy te encontré, viviendo en mi soledad Viviendo un llanto de amor por encontrarte a ti Me rebelé con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré, en mi camino Ahora puedo ya, puedo ya vivir sin ti Sentimiento negro Yo andé por ti, cual mendigo de amor Y te busqué, en mi soledad Para vivir, siempre, preso de ti No pienso, amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti No volveré, no volveré No volveré, no vivir otra vez De tanto que te busqué, de tanto que te lloré Hoy te encontré, viviendo en mi soledad Viviendo un llanto de amor por encontrarte a ti Me rebelé, con mi destino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré, en mi camino 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 CC por Antarctica Films Argentina